La Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Somos la porra piedadense Y siempre te vamos a apoyar Eres el orgullo de mi pueblo Reboceros de la Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Somos la porra piedadense Y siempre te vamos a apoyar Reboceros de la Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad La Fiedad La Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Somos la porra piedadense Y siempre te vamos a apoyar Es el orgullo de mi pueblo Reboceros de la Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Somos la porra piedadense Y siempre te vamos a apoyar Es el orgullo de mi pueblo Reboceros de la Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo La Fiedad Reboceros de la Fiedad Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Somos la porra piedadense Y siempre te vamos a apoyar Es el orgullo de mi pueblo Reboceros de la Fiedad Vamos, vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Vamos, vamos a ganar Vamos con todos reboceros Vamos, vamos a ganar La afición está contigo Reboceros de la Fiedad Reboceros de la Fiedad Somos la porra piedadense Y siempre te vamos a apoyar Este es el orgullo de mi pueblo Roceros de la Fiedad